Martes 30 de Julio se realizó un nuevo remate ganadero en la Sociedad Rural de Villángela junto a la firma Tradición Ganadera, donde entraron un poco más de 2.800 cabezas. Los precios fueron terneros hasta 200 kilogramos entre 1.700 y 2.490 pesos, terneras entre 1.720 y 2.200 pesos, novillitos entre 1.860 y 2.140 pesos, vaquillas entre 1.660 y 1.890 pesos, vaca gorda entre 1.080 y 1.410 pesos, vaca apta mercado chino entre 1.010 pesos y 1.390 pesos, vaca invernada entre 900 y 1.250 pesos, toros entre 840 y 1.390 pesos. Sí, sin duda que los anuncios fueron positivos, no es lo que se esperaba de todo el sector productivo, tanto agrícola como ganadero, ¿no es cierto? La verdad que lo que se espera es la eliminación total de las retenciones, tanto en la agricultura como en la ganadería. Para la vaca creo que va a ser positivo, se vio hoy muy poco reflejado, pero se vio reflejado creo en el remate los anuncios, se ve, se está subiendo un poquito el precio del ternero, pero lamentablemente los anuncios tienen que ser lo más rápido posible, o sea, por lo menos en el stock, en la ganadería, el stock se viene reduciendo a nivel nacional, también a nivel local, a nivel provincial, así que creo que nos merecemos beneficios, sobre todo los productores del norte, ¿no es cierto?, donde producimos, terminamos normalmente con más costos, con menos precios, y bueno, eso nos hace que la rentabilidad también sea menor para todo el sector del norte de nuestro país. Hoy justamente estábamos viendo los anuncios de la nueva, para el tema agrícola, de las nuevas restricciones de la comunidad europea, ¿no es cierto?, donde tiene que ser la soja libre de desmonte, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que es un gran beneficio que puede obtener la pampa húmeda, pero la verdad que nosotros por ahí nos sentimos un poco restringidos en este tema, ¿no es cierto?, hay que ver un poquito cómo sale todo esto, ¿no es cierto?, pero por ahí también queremos pedirle al gobernador, al ministro, y bueno, que tienen la llegada al presidente, porque en realidad la gestión no es del gobierno, es un poquito de gestión para los productores agrícolas y ganaderos de la provincia del Chaco, bueno, y de todo el norte, porque creo que el problema va a ser para todo el norte del país de poder equipararnos, ¿no es cierto?, a menos en los precios con los productores que están más cerca de los puertos, que tienen todo tipo de beneficios, al menos en las retenciones, en la presión impositiva, tenemos más fletes, o sea, tenemos un montón de costos mayores y aparentemente, por lo que se especula de esta nueva normativa, vamos a terminar teniendo diferencia en los precios de los productos.